En los próximos 30 minutos tenemos un placer compartir con ustedes un espectacular display. Ahora con nosotros, Patrulla Águila, Team Spanish Aerobatic. Primero de todo, para nosotros es un honor estar aquí. La Patrulla Águila está volando este avión ya desde hace cerca de 40 años. De hecho, en un par de años cumplimos nuestro 40 cumpleaños. Es un avión que se diseñó para la enseñanza. Es un avión que la verdad es que es súper fiable. De hecho, lo llevamos volando muchísimos años y sigue dando un rendimiento espectacular y sigue siendo un avión más que válido para hacer lo que hacemos. Es un avión muy sencillo de volar, que es muy agradable para el vuelo. Y la verdad es que es un avión con el que estamos muy contentos y nos gustaría seguir volando todo lo que podamos. Pues hasta el año pasado nuestra principal misión era ser instructores de vuelo en la Academia General del Aire. Pero desde este año España ha adquirido la Pilatus PC-21 como avión de enseñanza. Ahora nuestra misión se divide en dos tipos de misiones. Una es participar con nuestro mando aéreo de combate en colaboraciones con nuestros aviones de combate, nuestros sistemas de defensa aéreo, con la Armada, sus fragatas, etc. Y nuestra otra misión es hacer este tipo de maniobras y exhibiciones. Intentamos volar al menos dos vuelos de ensayo a la semana y cuando se acerca la fecha intentamos incrementar un poco este número de vuelos para venir lo más entrenador posible. Antes de la exhibición, una vez llegamos aquí, hacemos un primer vuelo para ver las referencias que vamos a utilizar en vuelo, ya que no es nuestro campo habitual. Y ya estamos listos para la exhibición. Me siento muy afortunado porque me gusta mucho hacer lo que hago. Soy un entusiasta de intentar siempre hacer el speaker lo mejor posible. He intentado hacer un poco utilizando siempre el idioma de origen de donde estemos. Hoy soy de esas personas realmente afortunadas que se levantan todos los días pensando que tienen mucha suerte de hacer lo que hacen. Un aplauso para el patrullo de la española de la española de la española de la española de la española. ¡Gracias!